¿Estás listo? Sí. ¿Dónde estás? Muy cerca. Venga, aún puedo delatarte si creo que me estás dando largas. ¿Qué hay en la planta de Irak? ¿Habitaciones? No sé. Irak no deja que nadie entre en una de ellas. Pues tú vas a entrar. Ni hablar. No puedo. Mira, hay una puerta de seguridad. Yo te cubro. Solo acerca el teléfono. Así entrarás en la habitación. No soy un soplón. No hablo con la poli. Bien. No soy poli. Venga, hombre. Estoy cagado, tío. Tú solo escucha lo que digo y muévete cuando te lo diga. Vigilaré por ti. Vale, vale. Adelante. Sí. ¡Qué locura! ¡Corre, gordo, corre! Rápido que te pilla, ¿eh? ¡Cálmate! ¿Qué edad tienes? 19, 19 años, tío. Sí, no. ¡Vaya! Eres solo un crío. Según mi abuelo, siempre fui grande para mi edad. Joder, 19. Joder mío. Espero que el tío no avance. Joder, tío. Ya, ve. Ya, ya. Vale. Agáchate. Yo no quiero hacer esto. Vale, muévete. No tengo buena vista. No estoy aquí, tío. No. Quiero ponerle aquí, pero aquí no puedo, aquí debajo. No debería estar aquí. Vale, ¿ahora? Sí, sí. Venga, ya. Tampoco puedo. No merece la pena. Vamos a mirar dónde está ese hombre. Ah, vale. Ese es el... Aquí hay otro. Vale, vale. Deja de decir eso, hombre. Creo que lo puedo mandar aquí. Bueno, directamente mandarlo aquí. No debería estar aquí. Shut up, man. Shut up. Que le dé tiempo. Yo no quiero hacer esto. Menos más. Vale, ahora nos la jugamos. Le damos a lo del atraer. Cuando... Y lo pondré por aquí. Ya veré cómo sigo después. Pero me quiero esperar a que éste vuelva. Y... Todavía no lo... Yo no quiero hacer esto. Ahora. ¿Qué demonios pasa? Ve, corre. Sí. No merece la pena. Ahí. Ve, ¿y cómo es que vas con estos capullos? Son mi familia. Bueno. Creía que lo eran. Da igual. ¿Tú tienes familia? Sí. ¿Hijos? No. ¿Tú? Probablemente. No me haga reír. Sí. Podría ser mala idea. Joder. Tío. Vale. Ya voy. No debería estar aquí. Esto es complicado. Esto es muy jodido, ¿eh? ¡Qué locura! Adelante. ¡Ce, ce! Por si hay nada, mira. Necesito ver... ¡Eh! ¿Hay alguien por ahí? No, vamos. No merece la pena. Yo no soy de control de calidad. No es problema mío. Joder, tío. Quiero acceder a la... ¡Puñetera cámara que estaba antes! ¡Joder! ¡Tío! ¡Qué agua y la leche, tío! ¿Cómo coño me voy a poner bien? A lo mejor si le doy... Aquí cierro persigna rápido. Vale, ahora. Ok. Yo no quiero hacer esto. Sí, claro que sí, cabrón. Tú sigue con eso. Te romperás antes de que yo lo haga. Que se vuelve loco. ¿Quién podría arreglar esto? Yo creo que si lo ha traído aquí... ¡Qué locura! ...puedo mandarlo para allá corriendo. Me voy a poner con el portátil... O sea, si no se ve una mierda. Mmm... Vale. Ya, ya, agáchate. No merece la pena. Ya, ve. ¿Ves la puerta? Eso no es una invitación. Solo acércate. Solo puedo entrar, Irak. Espera un momento. Tengo que mirar por tu cámara. Ahí está el ordenador. ¿Y por qué haces esto? Este no es tu mundo. Es complicado. Tenemos mucho tiempo. Irak estaba metido en algo que hizo daño a mi familia. Quiero respuestas. Eso no es tan complicado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale. Espera. Coño. ¡Jo, cámara! Oh, Dios mío. Aquí. Vale. Esto es... Vale, viene de aquí. Y parece que es necesario al 100%. Vale, al pasar por aquí va a venir. Puedo abrir perfectamente. Coloco esta. Después voy a tener que venir. Esta la voy a tener que recolocar. Que venga por ahí. Va, perfecto. Esta la dejo así. Oh, shit. ¡Oh, shit! Pero... Espera. Hostia, que no se puede salir. Ah. Ah. Coño. Vale. Yo sí, yo sí. Ya está. Madre mía, esto es irritante. O estresante, mejor dicho. Ah, no, no, no. Pero si quería... Ah, vale. Que necesita... Por aquí. Vaya, vaya, ¿eh? Este tío es un bomba. Es un jodido crack. Es un jodido crack. Es un jodido crack. Es un jodido crack. Lletten. No, no, no. No, 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 no. Mierda. ¿Qué? Solo quédate ahí. No, 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 no. Espera, no es suficiente. ¡No te vayas! ¿Verdad, qué pasa? No es lo que parece. ¿Y a ti qué te parece? Porque a mí me parece una traición de la hostia puta. Tío, ¿cómo has sentado? Un momento. Te quiero, tío, lo sabes. ¿Te paga, Queen? No, no, espera. ¡No me mientas! ¡No me mientas en la puta cara! ¿Así me pagas que te acogiera? Venga, tío, somos familia. Sabes que no fui yo. Él, él me obligó. ¿Qué coño? ¿Ha sido eso? Está muy cerca. No, no, no me mates, tío. ¡No me mates! ¡Bajad! ¡Buscad a ese cerdo! No, no. ¡Bajad! 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 ¿Qué ha pasado? Lo hizo todo bien. ¿Eirak? ¿Ha matado a su propio primo? ¿He hecho que lo maten? No tengo muchos datos. Espero que basten. saluda. No, ma. Joder sí, que no te pages en medio de la calzada, hombre. No, no. Venga. No, venga. ¿Pero qué haces? ¡Dios mío! Vale, que me capturen... Que te detecten así es... Un poco más falso que... Joder mía. La que salió ahí, eh. La mierda. Al agua, al agua. Esta vez sí, esta... ¡No, no, no! ¿Qué cojones fue eso? ¿Qué cojones me...? ¿Por qué... ¿Por qué giró tan...? El coche iba... Se iba recto, yo iba... Dime que has conseguido algo. Era solo una descarga parcial, pero vaya si he conseguido algo. Él tenía material de chantaje de todos. Mucho. Las carpetas se llamaban... El comisario en la cama. Soborno al director de Bloom. Vulneraciones del CTOS. ¿Qué? Irak tiene el arma más peligrosa de la ciudad. No me extraña... Que la poli no se le acerque. Habrá hablado con el jefe de policía. ¿Has podido meterte en las carpetas? Aún no, lo intento. ¿Hay alguna carpeta del Merlot? ¿Merlot? Sí, hay una. Bien. Pronto estoy ahí. Todavía nos falta que conocer un personaje. Era el más listo de todos. ¿Te acuerdas cuando ató unos motores de maqueta de cohete al techo de su coche de radiocontrol? Un personaje que aún no hemos visto, pero se ha visto en los vídeos. Puedo ser ralentísimo. Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Aún funciona esto? Bedbag, estás vivo. Tienes que salir de ahí. Ya lo he hecho. Estaba pensando que a lo mejor podía ayudarte con eso, ya sabes, lo de tu familia. Ese vídeo que vimos en la pantalla. Irak me preguntó por él, me preguntó que sabía sobre Rose Washington. ¿Rose Washington? Yo no sé quién es, pero es la chica del vídeo. Irak dice que está muerta. Vale, gracias. Quizá ayude. Sí. Sí, bueno, tú y yo... ¿Ya está? Eso es. Bien hecho, Bedbag. Sí, vale, pero... ¿Seguro? Casi tengo suficiente guardado. Puede que no baste para mudarse a las afueras, pero sí para salir de este agujero asqueroso. No entiendo. Polinesco la llamada. Has armado mucho ruido en Roche y Freeman. Por favor, dame buenas noticias. Irak tiene muchos trapos sucios. Tiene el ordenador lleno. De todo el mundo, desde políticos hasta ejecutivos del CTOS. El Merlot también está. Lo sabía. Te dije, que estaba ahí. Está cifrado. Cobines y Hirota. No tengo acceso a él, pero ¿recuerdas el vídeo que estaba en el Merlot? La mujer se llama Rose Washington Rose Washington Conozco ese nombre No estaba con el CTOS Aiden, tienes una mina He seguido tu IP Ahora dame a mi hermana Pero esto es solo al principio Ese vídeo es importante para alguien Tanto como para atacarme Y a tu sobrina Cuidado, Damien Vamos, sé que quieres seguir con esto hasta el final, tanto como yo Ese no era el trato Oh, sí que lo era Dijiste que estaba cifrado Aún te queda trabajo No, no vas a hacerlo Puedo hacer lo que quiera Eh, soy yo Nikki, ¿qué tal te va? Estoy cansada Están cuidando de mí, supongo Ven ya por mí, por favor Vale, estás con más gente De acuerdo, está bien Tú estate preparada Iré a por ti Tengo que ver a Jax ¿Cómo se encuentra? Jax Es un chico valiente Sí, cuida de su madre Pero es tan despedido como el cabezota de su tío Supongo que sí No acepta un no por respuesta Se acabó El tiempo Debí esperarme esto de Damien Está tramando algo Quiere algo más Vale Todo a su tiempo Necesitaré el resto del material de Irak Así tendré ventaja Y podré ocuparme de Damien Pues mira Acabó la conversación Y llegué La última misión del Acto 2 Fuera del sistema ¿Qué? Ah, vale, vale Cariño Te he echado de veros ¿Va todo bien? No conseguí mucho Se cortó la conexión Mierda Lo sabía Vale Tendré que buscar una entrada ¿Estás loco? Aunque consiguieras entrar No podemos leerlo Está encriptado ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Damien tiene a Nikki ¿Decirle que se la quede? Pues claro que no Por supuesto que no digo eso Pero está jugando contigo Sí No se lo voy a dar Antes de saber qué es Damien no es de fiar Ya lo sé Bueno, vamos a Resolver los problemas De uno en uno ¿Vale? Si consiguiera la información ¿Podrías descifrarla? No A mí se me escapa ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Y qué tal ese Tipo chiflado? Eh, Tobías Trabajaba aquí Vale Vamos a empezar por ahí Vale Pero tenemos que ser discretos Se me da bien ser discreta Perdón Vale Vale Vaya Vaya Raymond Kenny Tiene que ser él Era un ingeniero informático Contratado por la empresa Del CTOS Fue quien creó La encriptación El creador Siempre tiene una puerta trasera Él puede descifrarla Kenny es un máquina Esta sala será cosa suya Es un genio No, no Más bien Una leyenda Las leyendas no son fáciles De localizar Está fuera del mapa Nadie sabe de él Desde hace un año Anda por ahí Escondido Vale Todo el mundo tiene Un historial online Haremos esto Empezaremos a partir Del último punto Conocido de Kenny Lleva un año Desaparecido Nos va a llevar tiempo Ahí Ha ocultado muy bien Sus huellas Pero ha pasado por un lugar Unas cuantas veces Si lo rastreamos Encontraremos su posición En teoría Sí Tendrás que llegar A ese punto Y conectarme al ordenador Haré una búsqueda Desde el búnker Y tendremos a Kenny Ahora está ganando Menos dinero Antes Ganaba más de 40.000 Esto es lo de Son repetidos Pensaba que había Información nueva Videos nuevos Como estoy en una misión No puedo usar Teleport Está aquí debajo 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 Aquí Una pena Madre Pues no, no, no Que tengo el coche Si encontramos a Kenny Deberás tener cuidado Es un hombre muy peligroso Peligroso ¿Qué sabes de él? Se dedica a acusar a Bloom O es un ciberterrorista Según a quien le preguntes Expresó su postura Con un apagón En casi todo el estado De Nueva York Me acuerdo En 2003 No solo en Nueva York Sino en casi todo el nordeste Hubo un par de muertos Murieron 11 personas Lo llamaron un error de software ¿Y cuál era su postura? Kenny intentaba advertir a todo el mundo No se fiaba de los de Bloom Pero no creo que esperara que hubiera muertos Ahora está escondido Y vamos a encontrarlo Vas a ir al sitio De donde salió La última señal de Raymond Los hackers ocultan su posición Enrutando sus datos A través de bots Un buen truco Yo mismo lo he probado Habrá hecho rebotar su señal Por todo el mundo Tendremos un problema Si esa señal acaba en China O en algún país lejano No Está aquí No me importa si está afuera Si Kenny es un ex Bloom Algo me dice Que quiere estar muy cerca de la acción Puede ser Pero si estaba realmente en Chicago ¿Por qué ha estado tan quieto? No es de esos que suelen quedarse de brazos cruzados ¿No había matado a esa gente? Seguro que le estarán buscando Querrá quedarse al margen Aiden Quizá haya un problema Detecto mucha charla sobre Raymond Kenny Qué raro Justo ahora ¿No había estado oculto durante un año? Quizá hemos alertado a alguien Al encontrar la señal de Raymond De modo que tendremos compañía Vale ¡Gracias! ¡Gracias!